Música 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 Para que solo la octava con el suelo se ve muy aridí Para que solo la octava con el suelo se ve muy aridí Para que solo la octava con el suelo se ve muy aridí Música 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 abrazos, le lloremos con un puro aunque el mundo con su cristal y no llanto hoy con aguacón quebranto y vida voy a llevar el cielo que me tortura tal vez tú no comprendías de atrás y bueno de día como Yeremia nacer traiga tu y miro aquel al poderoso rezar tus sueños de custodia bañemos ella nace con él adiós y flor de clavel de calce y perros de piata cojando y miroquín de ajata no lo he hecho alguna vez adiós a mener en el cielo que siempre viva gozando mientras yo sigo cantando al fútbol a la fe fe Música Música Nuestro bote se llama corazón Y en la cuenta nos espera un tierno amor Mientras vamos remando en nuestro ensueño Mi besito tan abierto te daré Y en el medio del lago encantador Tora el sueño que se hace en realidad Con el marco de lo hermoso y lo divino La dulce lo indefinible de querer San Bertu cielo, San Bertu luna San Bernardino, el flor de amor San Bernardino, suelo divino Tesoro eterno del Paraguay Te promete que jamás olvidarás La entrega de tu alma por tu amor Testimonio de un cariño celestial De un crucero por tu lado singular San Bertu cielo, San Bertu luna San Bernardino, el flor de amor San Bernardino, suelo divino Tesoro eterno del Paraguay San Bernardino, tuopenраз San Bernardino, suelo entrecas San Bernardino, suelo um tal San Bernardino, suelo drei San Bernardino, suelo divino San Bernardino, suelo engendrase San Bernardino, suelo divino きます Peina cosa vezje por Koso en corazón mezляñando por Al es que cigarette, y quede значит Y en el pola bagua la niepe Dowie puras que la nou Mira que ya más Umi Paraguay, oye, oiga el sueño, y no le acabo a mobo que donde No le pago en la vegetar, hay pupa, peje, cobe, cuero, oye, ya, ya, ya Viva el Paraguay, y llevo hijos a puca y paja, hoy a atropellar Y hay un capa y teque entero, vete, en la ya, ye, 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 ni semillana Mase peores, po, te entero, y pota, a yangi, hoy, pa, que ya, pa, rea Y a vos, y yo, pero, a los bolivianos, a ver, cobe, cuera, rey, ya, po, pipa Por ti, bo, que lo, un mi boliviano, pa, dija, wey, ya, ma, no, va, te Por ti, bo, que lo, mi morata, ese, por tu narajo, mi teco, ve A los paraguayos, el golpe tu llanto, saca el supremo, el pavale A vos, que lo, mi tendere a mí, por el corazón, me lo hijo, beba, aromándome Día 29, co, e, pilla, bella, o, y el pulmón, la, o, su, no, no, va Mi cañón fue a ametralladora, moca, ya, ve, no, tiririré Tu pe peó de sangre, o, ver, habado, comijaba Y vamos a a bucaitabaca Día 29, bandera, hipopen? Y mi ni sióñiía entre la paz A mi comandante, me dictamé de sali a rilas Vé y abú, marica, o, pero, talía, rupe a jugo Guerrero valente, y agua león Por el corazón, nos tiene virilé Los mapuca y pa' entero vete, viva el Paraguay, pa' estigar, nidia, lo vea por siempre del boquedón Por ti boquedón Umi boliviano, pa' tijagüe, so' mal no va a ser Por ti boquedón Mi morata e'i sepultura na'u mi tecobé Pa' los paraguayos E' copes du llanto, e' saca' ixupé, pa' el pavaré A boquedón Prenderé a mí O de corazón me oico de banano, ma' no me dé O de corazón me oico de banano, ma' no me dé Siquita mía, me yuquetea, espuma, mina, todo esá Añando pa' mané po' estúme, co' eo' y cera, ma' no tajá De agitente, siquita mía, co' bebe, ari, se llanará Sera hijo mintena y caturo, a nivel peisa, se quebrantá Sera hijo mintena y caturo, a nivel peisa, se quebrantá Sera hijo mintena y caturo, a nivel peisa, se quebrantá Sera hijo mintena y caturo, a nivel peisa, se quebrantá Sera hijo mintena y caturo, a nivel peisa, se quebrantá Sera hijo mintena y caturo, a nivel peisa Sera hijo mintena y caturo, a nivel peisa, se quebrantá en el nave con suelo mire ayer en el nave con suelo mire 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 El nave con suelo mire No se poseen el nivel, niña uñoja de repente Ambrazú sinceramente, no eres niña por el nivel Crecí un amor de perder, a este amor verdadero Daje, ay, bien acogero, rico aveí de la sed Se cura, hey, coñe, hey, de nuestra vida pasada Recuerdo a ocultar, que hay que crecer un guarero Oño, ma, hey, lo guarero, en una bella dorada Se corazón no puede pagar, por el suelo nace yo peor Oño, ma, hey, lo guarero, en una bella dorada Se violeta, joven, mi, nena, pepe y na yo Y, ay, te, vi, ajetú, te, pocú, ya, cuan, hué, mi Ma, hey, te, manigo, se, me, de la por andú Pa, hey, pe y na lo yú, pocú, ya, na andú, se, me año, mi A, ribeño, mi, goce, a la ven, a se, cuay Pa, hey, pe, cha, hey, na, hi, na, hi, reia, pe yanga, se, me, eh Siempre, ver a movimentes, hay pujo a otra mujer Sea importante, adeir, acuidado, me, eh No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.